¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos teniendo nosotros. Amigos, en el día de hoy estamos con muy poca voz. Yo con poca, Luciana con nada. Yo con casi nada. Prácticamente nada, estamos con la anijitis. De acercarme. Vino la anijitis acá, ya la invitamos a pasar y acá la tenemos. Tratando de pasarlo, pero bueno, nada. Son los últimos días. Con días de calor. Hace mucho calor. No podemos, obviamente, ni prender aire, ni prender ventilador, ni nada. Entonces es como que estamos ahí que no sabés qué hacer, pero bueno. Por eso esta semana hubo retraso de video. Hubo un video el miércoles, un jueves. Y ahora se viene para este sábado el Club de la Comedia. El origen del Club de la Comedia. Nos pareció un video más tranquilo, más ameno, digamos, porque la verdad que reírnos no nos hace bien por la garganta, que la estamos tratando de cuidar. Así que bueno, nada. Vamos a ver a Luis Piedraíta, en este caso Piedraíta, con Ter, en el origen del Club de la Comedia. Estoy aquí con Ter, youtuber de arquitectura, mente suspicaz y una de las criaturas con la capacidad de hacer las preguntas más incisivas. El otro día me enteré de que Luis estuvo implicado en los inicios del Club de la Comedia y que participó en la creación de los guiones que recitaban otras personas cuando se subían al escenario. Verónica Forqué, Enrique San Francisco, Florentino, Gran Guayomi, Emilio Aragón, Amparo Varó. Ese monólogo lo escribís como acorde a su personalidad. En parte sí. Tú sabes a qué personajes les va mejor, qué temas y qué temas le va mejor a otro personaje. ¿Es algo que tengo aquí? ¿Qué? Mira, te lo puedo enseñar. Tengo los guiones del Club de la Comedia y los textos con los que yo acudía la grabación. ¿Escritos en Word? En Word. En aquella época ya había Word. Había un Word recién llegado. Está lleno de anotaciones y de dibujos y de cosas. Esto es icónico. Los dibujos no tenían relación con el texto. Me servían a mí para recordar qué cosa iba antes y qué cosa iba después. Luis, este eres tú. ¿Te has pintado a ti mismo? Sí. O sea, es que te meas. Pone 653 palabras. Claro. ¿Pero eso por qué es importante? Cada 100 palabras es un minuto. Por lo tanto, yo sé que este monólogo va a durar casi 7 minutos. ¿Por qué los guiones siempre se escriben en cubierta? Es el formato típico. Ayuda a saber cuánto van a durar los textos. Vale. O sea, esto para mí es oro, ¿vale? Estar viendo esto. Lo guardé porque me llamaba la atención el hecho de que estuvieran tan dibujaditos, tan anotados y por si algún día alguien con una inteligencia suspicaz tenía ganas o la necesidad de aclarar alguna pregunta acerca de lo que fue el Club de la Comedia. ¿Estás hablando de mí? Sí. Vale. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué tiene en común este y este sobre todo? Que están hechos una mierda. Que están hechos una mierda. ¿Sabes de qué es este agujero? ¿De una troza de café? No. Ese agujero es esto. Estar sosteniendo el guión y de los nervios. De cogerlo, de que se suda la mano. De los nervios, del sudor, del estrés, de repasar. Todos mis guiones tenían siempre un agujero en el lado izquierdo. ¿Te ponías nervioso? Así de nervioso se ponía. Claro, yo por ejemplo tengo un drama que es que me pongo muy muy nerviosa cuando hablo en público, pero para mí hablar en público es simplemente hablar delante de tres amigos. ¿Sabes? Ya considero que es como que me están los tres mirando en plan, ¿qué vas a decir? Los números de personas ante los que uno habla son uno, tres, muchos. Tú que eres miope, igual que yo. ¿Alguna vez fuiste sin gafas o sin lentillas o algo para no ver? Y eso te ayudó. No, no, no. A mí me ayuda a ver. Yo sí, lo he hecho alguna vez. Los nervios, cuando haces una puesta en escena de cualquier texto, lo que hacen es distraerte. Para no distraerme, lo que hacía era estudiarme muy bien los textos. Y los recitaba con un compañero pegándome cojinazos. Eso hace que tú te adiestres para no despistarte ante la adversidad. Mucha gente se creía al principio que los monólogos del Club de la Comedía la gente los improvisaba en el escenario. Bueno, yo durante mucho tiempo pensé eso. Y una pregunta, Luis. Cuando tus monólogos empezaron a ser subidos a YouTube, ¿tú te estabas dando cuenta de eso? No, yo no sabía quién era YouTube. Yo los veía en VHS. Luego ya se vieron en DVD y ahora ya los veo en YouTube. ¡Espera, que este monólogos no sé cuál es! ¡Es aquí lo de la pipa amarga! Solo hay una cosa que te puede sacar de ese trance. La pipa amarga. Un cacahuete frotando en una piscina sigue siendo un fruto seco. Un cacahuete flotando en una piscina sigue siendo un fruto seco. ¡Este monólogo es icónico, Luis! ¡Este monólogo es icónico! Y este es el guión original y está destruido por los nervios de Luisa. Me deshacía literalmente en las manos. Bueno, hay que decir que el cacahuete realmente no es un fruto seco, sino que es una legumbre. Pero fíjate, es una legumbre, sí, es una leguminosa. ¿Cómo es la planta del cacahuete? Como la del guisante. Como vainas. Una cáscara de madera muy finita, como de conglomerado. Sí, pero eso no es una vaina, eso es una cáscara dura. Pero no tiene forma de vaina y además no van tres, van dos. O tres, o incluso cuatro, cinco y seis, he visto yo. Este monólogo tiene 20 años, más, 23 años. Lo de que pistacho se abre. Si ves un pistacho cerrado, ni lo intentes. Quiero que intentemos abrir juntos un pistacho, porque me parece que es como un momento icónico para mí. Hay pistachos que se dejan y pistachos que no. Bueno, este sí se deja. Mira qué sonrisa tiene. Sí. Hay pistachos que no sonríen, que están en el fondo de la bolsa y no te gusta jugar a ponerte dientes falsos con los pistachos. A ver, hazlo. Luis, ¿y alguna vez te pasó que estabas haciendo un monólogo y se te olvidó decir una de las frases? ¿O siempre lo recitaste? En el club de la comedia nunca me pasó. ¿Y alguna vez pasó que un guión que escribisteis para otra persona, así que esa persona se olvidó de decir algún párrafo? Constantemente, ¿no? Enrique San Francisco pasaba mucho, pero la magia que tenía Enrique San Francisco es que sus errores mejoraban el texto. ¿Ah, sí? Yo recuerdo una vez que el final del monólogo era, como si te digo, pues en vez de tener un hijo, prefiero tener un acuario. Y yo no sé por qué motivo misterioso, él decidió empezar el texto diciendo, en vez de tener un hijo, yo prefiero tener un acuario. Saru. ¿Interpretabais los monólogos y siempre, siempre se grababan? Sí. El club de la comedia era estreno y última representación el mismo día. Claro, o sea, a mí me parece que es estresante no solamente hacerlo delante de la audiencia, sino además que sabes que vas a ser grabado y que es tu última oportunidad. Y te voy a contar lo más agobiante de todo. Antes de grabarlos con público en el teatro, se grababa exactamente el mismo monólogo en el teatro, sin público, a un patio de butacas vacío, sin una sola risa. De vez en cuando, si el texto era muy bueno, conseguías que se riera un cámara. Me gusta, claro. Era el gran triunfo. O conseguías que se riera la banda detrás. A mí eso me ayudaba muchísimo. Ellos sabían que si ellos se reían, nosotros nos veníamos arriba. ¡Jo, Luis! Muchas gracias por haberme enseñado esto. Me hace muchísima ilusión. Si quieres uno, yo te lo regalo. El que más te guste. ¿Me puedo crear el de los pistachos? Sí, por supuesto. Ya es tuyo. O sea, Luis, me mato, ¿eh? Te lo digo en serio. ¡Muchas gracias, Luis! Es verdad. Muy buen canal, ¿eh? El de Luis Pediradita. Yo, de hecho, lo miro... Muy interesante. A ver, ¿qué me pasó a mí? Yo eso de los monólogos lo había visto en un short de él. Porque miro mucho su canal. Miro muchísimo su canal. Lo sigo, entonces, porque estoy todo el tiempo viendo qué va subiendo Pediradita. Los videos trato de guardarlos para ganarlos acá, pero me gustan así los shorts y eso. Y de los muchos son extractos de videos. Así que eso me lo he acordado porque lo había visto. Pero bueno, amigos, con poco comentario porque no tenemos voz hasta acá el video de hoy. Ya saben, si les gustó, lo voy a decir hoy yo porque Luciana prácticamente no tiene garganta. Denle me gusta, dejen su comentario, comenten, compartan, dejen las recomendaciones que siempre nos vienen muy bien. Y nos vemos el martes con un nuevo video. Que tengan un excelente fin de semana y pásenla muy bien. Un besito grande. Disfruten lo que desea. Adiós. 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 Adiós.